¿Cuáles son los cambios organizativos y funcionales llevados a cabo en la atención continuada y cómo prevén organizar el servicio en cuanto al número de puntos de atención y la dotación de personas? Gracias. Señoría, como hemos comentado y como saben todos ustedes, por cuestiones de seguridad y accesibilidad, fue necesaria la reorganización de los dispositivos asistenciales con una optimización de recursos, tanto humanos como materiales, para mantener unos controles de entrada, triaje de pacientes, doble circuito de atención a los pacientes con patología respiratoria, sospecha COVID, atención a los domicilios, etc. Aunque la situación epidemiológica ha mejorado, la pandemia aún no ha desaparecido, debemos recordarlo, pero sí podemos decir que el esfuerzo y el trabajo realizado con la vacunación, sumado a la colaboración de toda la ciudadanía con el cumplimiento de las indicaciones y la normativa vigente, han conseguido que esta incidencia de la enfermedad se encuentre progresivamente en niveles que permiten retomar proyectos que se habían iniciado previamente. Uno de estos proyectos es el estudio y evaluación para una nueva propuesta en la atención continuada, la atención primaria en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, retomando el análisis sobre el origen de los diferentes dispositivos que nos han llevado a la situación actual y una propuesta para abordar su reorganización. No se trata de dar una solución provisional con la que se ponga un parche al problema, sino de dar una solución con continuidad que permita dar una atención de calidad de forma permanente, teniendo en cuenta que cualquier cambio que se realice será de consenso con profesionales y con usuarios, y siempre pensando en una mejora de la atención para conseguir un servicio de calidad y más resolutivo. Sí, gracias, consejero. Como en el caso anterior, hoy le traigo preguntas que son segundas partes de conversaciones previas. Si en el caso del observatorio ya habíamos hablado a finales de marzo, en el caso de la atención continuada habíamos hablado a finales de abril, el día 26, hace hoy cinco meses. Y recuerdo que ya entonces le planteé el tema desde las quejas que fundamentalmente nacían en la ciudad de Gijón, ya acabamos en la que vivo y la que mejor conozco. Y me acuerdo que entonces le dije que seguramente tendríamos un otoño caliente en ese sentido, a nivel de reivindicaciones. Este mismo fin de semana hemos sabido que las asociaciones vecinales que llevan todo 2021, bueno, pues planteando actuaciones de índole reivindicativa, pues plantean un último hito de esta andadura, que es nada menos el anuncio de una denuncia ante Fiscalía contra el SESPA por su responsabilidad en la merma de los derechos del paciente. Esto a mí me parece muy resonante y me parece que hay que atenderlo, porque, vamos a ver, si el malestar funciona como un termómetro, es obvio que ahora mismo el sistema de salud del Principado tiene la fiebre alta. Y además estoy de acuerdo con usted. Usted acaba de contestar a mi compañero hablando del orgullo que todos los asturianos debemos sentir legítimamente por nuestra senidad. Vamos, yo soy el primero que lo siente. Y, es más, yo le he felicitado a usted, pública y sin micrófonos, por la gestión de la pandemia, se lo he dicho más de una vez. Y, de alguna manera, es una pena también que esas luces, de las cuales todos debemos sentirnos agradecidos y debemos hacer propias, se vean ensombrecidas por el problema severísimo que ahora mismo la atención primaria continuada está sufriendo. No quiero abundar en cosas que ya se han dicho, porque muchas de las preguntas que mi compañero ha hecho anteriormente y algunas que otros compañeros harán después, pues, bueno, ya han apuntado a los asuntos, digamos, nucleares del problema, ¿no? Falta de recursos, una mala dimensionalización de los equipos. Este tema especialmente doloroso de la medicalización, ¿no?, donde toda la orientación de la actividad se centra en la curación y no en la promoción, en la prevención o en la rehabilitación, el problema de la pérdida de accesibilidad de los centros y la descoordinación con otros recursos. Izquierda Unida trae hoy una iniciativa en la cual centra el foco en el tema de los centros rurales, donde resuenan quizás incluso con mayor intensidad que los centros urbanos todos estos problemas. Y creo que todas las experiencias que los distintos grupos parlamentarios le traen aquí a usted apuntan en la misma dirección, ¿no? El aspecto central del problema emana de un problema de carencia de personal. De hecho, casi da vergüenza señalar a esta obviedad. Es como si descubriéramos el Mediterráneo cada vez que lo nombramos, ¿no? Pero me parece importante señalarlo porque esto genera una especie de aporía que es muy frustrante, ¿no? Es decir, la falta de cobertura en los centros de salud hace que exista una sobrecarga. Los médicos, obviamente, se centran a atender lo más urgente, los problemas de salud que no pueden esperar. El tiempo y el esfuerzo son finitos y cuando hay que elegir sobre qué actuar, pues se actúa sobre lo más inmediato, sobre aquello que no admite una demora. A causa de ello se generan problemas que quedan sin atención y eso produce un aumento de la demanda en atención continuada. Cerramos los centros y al privarlos de dicha atención lo que generamos es un círculo vicioso del cual, de momento, no vemos la escapatoria, ¿no? Atendemos lo urgente y desatendemos lo cotidiano, pero si lo cotidiano se ignora, acaba por convertirse en urgente. Máximo, como usted bien sabe, en un modelo poblacional como el nuestro, donde hay personas, muchas personas de edad avanzada y con dolencias realmente cronificadas. Y yo, de verdad, le reitero y abundo en el caso de Gijón, porque es el que mejor conozco, como usuario y como ciudadano, la situación en determinados centros, como sobre todo la Perchera y la Camocha, pues no puede seguir como ha estado hasta ahora. Gracias. Como le adelantaba antes, ¿cómo no vamos a reconocer el problema que tenemos en todo el país y que, precisamente por ello, hemos solicitado una reunión monográfica del interterritorial del Sistema Nacional de Salud que vamos a tener esta semana? La pandemia ha puesto de relieve problemas en la atención primaria en España y todos los consejeros estamos con esa necesidad de solucionar estos problemas. Y aquí en Asturias, por supuesto, por supuesto que existen problemas que tenemos que solucionar y problemas importantes que afectan a la ciudadanía. Precisamente la reorganización que se pretende realizar, los dispositivos por los que usted me pregunta, las líneas de actuación necesariamente figuran recogidas en la Estrategia para un nuevo enfoque de la atención primaria. Un documento que se consensuó en Asturias, que analizó este ámbito asistencial con la finalidad de dar respuesta a sus debilidades y en cuyo estudio estuvieron representados profesionales, directivos del sistema y representantes de todas las sociedades científicas de atención primaria de forma multidisciplinar para tratar de solventar este problema. Y un documento que fue ejemplo a seguir, fue guía para el documento que posteriormente desarrolló el Ministerio de Sanidad. Nuestra pretensión es reorganizar los puntos de atención continuada para generar una estructura permanente, como le decía, eficaz, eficiente, teniendo en cuenta siempre, como le dije, a profesionales y a ciudadanía. El documento sobre la Estrategia para un nuevo enfoque de la atención primaria plantea nueve líneas de actuación y cada línea se trabaja en la actualidad con varias iniciativas, correspondiendo una de ellas a las urgencias de atención primaria. En concreto, la iniciativa 416, sobre reorganización y modernización de la atención continuada en atención primaria, señala que el futuro del modelo actual presenta dificultades a medio y largo plazo, por lo que requiere una reorganización, que implica, por un lado, la integración de los servicios de urgencias y las distintas modalidades y categorías que trabajan en atención primaria, que mejorará la continuidad asistencial y dará una mayor flexibilidad a la dotación de ambos equipos, la coordinación de los servicios de urgencias con los equipos de atención primaria y, en lo referente al ámbito urbano, con el objeto de dar una mejor respuesta a la población, es necesario abordar el denominado síndrome de centro vacío derivado de la presencia de un único equipo asistencial por centro de salud. Asimismo, es importante mejorar la dotación y potenciar la reorganización de los puntos de atención continuada de acuerdo a las necesidades. En el informe que se está elaborando se pretende abordar esta reorganización pendiente, sin olvidar que cualquier modificación que se proponga debe realizarse con la finalidad de mejorar la atención sanitaria de los usuarios de los servicios de urgencias de atención primaria, implementando un nuevo modelo en el que se unifiquen las condiciones laborales para todos los profesionales que realizan las mismas funciones. Señoría, y termino, trabajar en todos estos extremos requiere de una solución en la que estamos trabajando para que sea una solución útil que no nos traiga más carencias a medio y largo plazo.